Hola chicos, mirad, matemáticas 24.1, 24 estaba ya hecho hace tiempo, era sobre el concepto de fracciones y habíamos dado ahí fracciones equivalentes en el 24. Entonces sabiendo muy bien ya lo que son fracciones equivalentes, vamos a resolver estas cuestiones que me ha planteado una señorita y dice ¿cómo es esto? Entonces se ha copiado aquí sus preguntas, vamos a ver, ¿cuántas fracciones hay entre 4 quintos y 1? Primero, bueno, muchos saludos a esa señorita, Betania, a ver si con esto lo entiendes. ¿Cuántas fracciones hay entre 4 quintos y 1? Bueno, por definición, por definición, fracción es el cociente, el cociente, esta raya marca la relación de división, esto dividido entre esto, el resultado sería el cociente, pero para ser fracción tiene que ser el numerador entero y el denominador entero, es decir, 7 quintos es una fracción, pero 7,1 quintos no es una fracción. Oiga, ¿será un cociente? Sí, pero no lo denominamos fracción. Lo mismo que el 8 partido por 3,4 tampoco es fracción, o sea, que han de ser números enteros. Dicho esto, vamos a empezar a discurrir sobre la primera pregunta. ¿Cuántas fracciones hay entre 4 quintos y 1? O sea, ¿cuántas fracciones hay entre, entre, significa que 4 quintos será menor que esa posible fracción, ¿eh? Y será mayor, bueno, a ver, esta fracción 4 quintos es menor que, y ella a su vez será menor que 1. El 1 es 5 quintos. Y lo ponemos ya en otras fracciones. ¿Cuáles son las fracciones, o cuántas fracciones puede haber aquí? No dice que tengan que ser con denominador 5. Con denominador 5 no hay ninguna. Es decir, si tú pones aquí un 5, no hay ningún entero que he puesto aquí, ¿eh? Cumpla el ser mayor que esta y menor que esta. O sea que, vale. Pero, ¿y si cambiamos el denominador? Oiga, ¿eso se puede hacer? Sí. ¿Eh? O sea, porque hablaríamos ya de fracciones equivalentes. Ahora, si el profesor dice, no, no, yo no te he dicho fracciones equivalentes, yo te he dicho fracciones. Hombre, decir fracciones es decir fracciones equivalentes. Es decir, que tengan el mismo cociente. El mismo cociente. Es lo mismo. Es lo mismo. Si a ti te dan 5 pesos enteros que si te dan 10 medios pesos. Esta fracción teóricamente no es la misma, no es idéntica, pero sí vale igual. Por eso en matemáticas ponemos el síndrome. A cualquiera de nosotros nos daría lo mismo que nos dieran 5 enteros que nos dieran 10 mitales. Bueno, pues partiendo de esta base también vamos a emitir aquí denominadores diferentes del 5. Para hacer que esto sea entero y esto sea entero, multiplico esto por un entero. Los enteros son los números naturales, ¿eh? Y en este caso positivos. Que multiplicados por 5 vayan dando denominadores diferentes. 5 por 1, 5. Oiga, para eso no hace falta. Bueno, pues multipliquemos ya por 2. O sea, multipliquemos 5 por 2, 10. ¿Cuál sería el entero correspondiente aquí? 4 por 2, 8. Pero claro, estaríamos repitiendo la misma fracción. Oiga, que esté entre... Bueno, a ver. Si a este le pongo 10, para poder comparar bien voy a poner también 10 a los dos extremos. Los extremos son este y este. Y me pregunta cuántas hay aquí entre, entre. La palabra, la preposición entre excluye a los dos extremos. Nos limitaremos con las fracciones que estén aquí. Pero como las vamos a poner con denominadores diferentes, vamos a poner también los extremos con esos mismos denominadores, sus equivalentes. Entonces, el equivalente de 4 quintos sería por 2, 8. Por 2, 10. Y el equivalente sería 10 décimos. ¿Qué fracciones? Que ahora se ve bastante bien. ¿Qué fracciones habrá entre el 8 décimos y el 10 décimos? Hombre, se nos ocurre de momento una. El 9 décimos. El 9 décimos es mayor que 8 décimos y es menor que 10 décimos. Luego ya tenemos, de momento, a esta respuesta. ¿Cuántas fracciones hay entre 4 quintos y 1? Ah, mire, hemos encontrado una en 9 décimos. Pero, ¿qué pasaría si en vez de multiplicar por 2, es decir, si en vez de tener décimos, tuviéramos 15 avos por multiplicar por 3? Pues entonces tendríamos lo siguiente. 5 por 3, 15. 4 por 3, 12. Aquí, no sabemos quién, pero tendríamos también 15 avos. Y aquí habríamos multiplicado por 3 y por 3 y tendríamos 15 y 15 avos. ¿Qué fracciones podemos decir que estarán entre 12 quinceavos y 15 quinceavos? Pues muy fácil. Si ha de ser un número entero, pues un número entero es el 13. Otro número entero es el 14. Ah, pues mire, el 13 quinceavos y el 14 quinceavos son dos fracciones que están entre el 4 quintos y el 5 quintos. Y ya tenemos con ello tres fracciones que hemos encontrado. Te puedes imaginar que si vamos incrementando el valor del denominador, pero no el de la fracción, si multiplicamos por 4, tendríamos aquí 4 por 4, 16. Tendríamos aquí por 5, 20, por 5, 20. ¿Qué fracciones estarían entre el 16 veinteavos y el 20 veinteavos? Pues estaría el 17 veinteavos, el 18 veinteavos y el 19 veinteavos. Vaya, otras tres. Y ya tenemos seis. Y así indefinidamente. Y como esto no para nunca, la respuesta ya sabes cuál es. ¿Cuál es? Infinitas. Es decir, ¿cuántas fracciones hay entre 4 quintos y 1? Respuesta. Infinitas. Vamos a por la segunda contestación. O por la segunda pregunta. ¿Cuántas de estas, es decir, de las que están en medio, tienen denominador 10? Ya habíamos visto lo siguiente. Ponemos el extremo 4 quintos, pero con denominador 10, que era el 8 décimos. Y el extremo 1, con denominador 10, que será el 9 décimos. Lo acabamos de ver que entre 8 décimos y 10 décimos estaba el 9 décimos. Por lo tanto, ¿cuántas de estas tienen denominador 10? 1, que es el 9 décimos. Bueno, o si quieres poner delante 1, que es la 9 décimos. Oiga, ¿y la 9 décimos y un poquito antes de llegar a...? Ah, pero es que entonces ya estás diciendo la 9 décimos y un poquito. Ese poquito puede ser una décima, puede ser una celtésima, puede ser una milésima, pero esto ya no sería una fracción, porque aquí se requiere tener un número entero. ¿Estamos? Lo mismo si se nos ocurriera variar el 10, pues ya no cumpliríamos, porque tiene que tener denominador 10. Tercera respuesta de esta primera cuestión, que será, ¿cuántas tienen denominador 20? Que si te das cuenta ya lo hemos hecho al responder la primera. El denominador 20, pues será, coger el primer extremo, con 20 avos, significa que lo hemos multiplicado por 4, pues por 4 alta arriba, 4 por 4 es 16, y si es 20 avos, es que lo hemos multiplicado por 20 y por 20, y nos queda el 20 veinteavos. ¿Cuántas habrían estado teniendo denominador veinteavos? Que es la condición que nos piden. ¿Y que cumplan que el número de arriba es un entero? Pues hijo, enteros que hay entre el 16 y el 20. No hay otros, que son el 17, el 18 y el 19. Por lo tanto, respuesta a la tercera. ¿Cuántas tienen denominador 20? Pues son, respuesta 3, dos puntos, que serán la 17 veinteavos, la 18 veinteavos, y la 19 veinteavos. Fíjate que la 18 veinteavos es simplificable o reducible. Nos quedaría entre 2, 9, entre 2, 10. Es decir, sería la 9, decimos que es precisamente también la de arriba. Pero no la pondremos aquí con traje. No me decimos, ¿por qué? Porque nos dicen que su denominador sea 20. Pues ya lo hemos puesto con denominador 20. Yo creo que con esto habrías respondido bien a estas preguntas. Bueno, segunda cuestión. ¿Cuántas fracciones hay entre 2 quintos y 4 quintos? No nos dice si han de tener un denominador u otro. Pues vamos a ver. Entre 2 quintos, entre y 4 quintos, en principio, con el mismo denominador, ya tenemos el 3 quintos. Con distinto denominador, equivalente de esta, multiplicando por 2 y por 2, tenemos su equivalente, la misma, que sería 4 décimos. Y aquí tendríamos la 8 décimos. ¿Cuántas hay entre, o sea, teniendo denominador 10, ¿cuántas hay entre 4 y 8? Pues está, la 5 décimos, la 6 décimos, la 7 décimos, que son 3. La 5, la 6 y la 7 décimos. Y ya tenemos 1 de aquí, 3 de aquí, 4. Poniendo veinteavos, nos van a salir otras más. Poniendo veinticincoavos, nos van a salir más, etc. Ya sabes dónde va la respuesta. ¿Los añades? Infinitas. Ejemplo. Si hubiéramos multiplicado por 31. ¿Eh? Y tendrías. 2 por 31, 62. ¿Por qué cojo el 31? Porque es un primo. ¿Eh? 5 por 31, 5 por 1, 5. 5 por 3, 15. 155. Aquí será la 4 quintos, pues será por 31, 155. Y 31 por 4, 4 por 1 es 4, 4 por 3, 12. La 124. Pues mira, vas, y aquí, lógicamente, con el ciento cincuenta y cincoavos, y tendrías. Las sesenta y tres, ciento cincuenta y cinco. Las sesenta y cuatro, ciento diez. Las sesenta y cinco, las sesenta y seis, las sesenta y seis, las sesenta y seis, ¿cuántas? Ya sabéis, hay un montoncillo. Si restas y quitas una, ¿eh? O sea, tendrías las del medio. Y digo, quitas una, porque en la resta siempre incluimos uno de los extremos. Cuando tú dices de ocho o de seis a nueve, y dices tres, considerando esto espacialmente, estarías diciendo que hay tres entre ellas, pero no es cierto, porque entre las seis y el nueve están el siete y el ocho. ¿Te das cuenta? Entonces, entre, que significa excluyendo los extremos, realmente sólo hay dos. O sea que nuestra resta, nuestra sustracción, incluye siempre el extremo final. ¿Por qué? Porque obedece a otro concepto. Obedece al concepto de tengo seis, ¿cuántas me faltan para tener nueve? Que es diferente de ordenar, de ordenalizar los números. Y decir, entre el árbol número seis y el árbol número nueve, el árbol de orden seis, el sexto, y el noveno, ¿cuántos árboles hay? Son dos. Para eso ya no valdría la resta normal. Bueno, como tenemos aquí un caso también en que tenemos que excluir los extremos, por eso te digo que, si quieres saber cuántas hay aquí, has de restar de sesenta y dos a ciento veinticuatro, que serían otras sesenta y dos, ¿eh? Y quitar una, es decir, que en total habría sesenta y unas fracciones que estarían comprendidas entre el dos quintos y el cuatro quintos. Y así sucesivamente que nos dan las infinitas. Segunda pregunta de esta segunda cuestión. ¿Qué dice? ¿Cuántas de ellas tienen denominador cinco? Bueno, pues ya lo hemos visto. Entre dos quintos y cuatro quintos, ¿quién puede tener denominador cinco? Y estar entre ellas solo queda un entero, que es el tres. Luego, respuesta, una, que es la tres quintos. Y, nuestra tercera pregunta, ¿cuántas tienen denominador quince? Que creo que también lo hemos resuelto en la primera, pero bueno, vamos a volver a resolverlo para que tenga denominador quince, pongo las equivalentes con quince, que será cinco por tres quince, pues dos por tres seis, cinco por tres quince, cuatro por tres doce, entonces, entre el seis quinceavos y el doce quinceavos, fracciones que tengan quinceavos de denominador, serán todos los números enteros comprendidos entre seis y doce, que serán el siete, el ocho, el nueve, el diez y el once. Total, cinco, ¿eh? Cinco fracciones, no el cinco quinceavos, ¿eh? Cinco fracciones. Si querías meter aquí una especie de acomodación, pues meteríamos el seis coma, el siete coma, el ocho coma, el nueve coma, no, el seis no. siete, ocho, nueve, diez y once. Esas serían las fracciones que son, hemos dicho que son una, dos, tres, cuatro, cinco, pues tú responderías cinco fracciones, dos puntos, y ahora las puedes meter así, en todas, en un corchet, y decir, las siete quinceavos, ocho quinceavos, nueve quinceavos, diez quinceavos, y once quinceavos, ¿de acuerdo? Que la diez quinceavos puede simplificar si quedaría dos tercios, pero bueno, como nos las preguntan con denominador quince, pues no lo haremos, lo dejaremos como diez quinceavos. Y aquí tenemos ya la segunda pregunta. Vamos a pasar a la tercera. Bueno, a ver, Betania, te habrás dado cuenta de que la tercera que me hubieras pasado era idéntica a la primera, letra por letra y signo por signo. Entonces creo que has tenido ahí una pequeña confusión de repetición. Y la cuarta que tenías, que será nuestra tercera, era esta. Encontrar tres fracciones entre tres quintos entre tres quintos y uno. Pongamos aquí el extremo inferior, tres quintos y las fracciones, tres que tenemos que encontrar, han de estar aquí entre el tres quintos y el uno que he puesto en fracción del mismo denominador, sería la cinco quintos. Tres fracciones, claro. si buscamos fracciones que tengan de denominador cinco, serán los enteros comprendidos entre el tres y el cinco, que solo es el cuatro. Oiga, pues ya tenemos una y dice que tenemos que encontrar tres. Pues bueno, podemos decir respuestas. Respuestas, tres fracciones. Una, dos y tres. La cuatro quintos y ya tenemos una. Como no especifica el denominador que han de tener, pues digo, vamos a buscar más fracciones, pero con otros denominadores, ¿eh? Con denominadores fáciles de encontrar que serían el cinco por dos diez y las ponemos aquí también con el diez a ellas. Al tres quintos que será el seis décimos y al cinco quintos que será el diez décimos. De fracciones que tengan de denominador diez, que no es que nos las pidan, nos dicen tres cualquiera, bueno, pues al menos de poner quince, veinte, veinticinco, hemos cogido el diez, serán los, las fracciones que tengan por numerador los enteros comprendidos entre el seis y el diez. Y ahí ya tenemos al siete, al ocho, y al nueve. Oiga, si solo nos piden tres, pues pongámos las dos primeras, que serían el siete décimos y el ocho décimos, que ahora sí, ahora si quieres puedes simplificarla, y en vez de decir ocho décimos, también estaría perfectamente la respuesta de ocho entre dos, cuatro, diez entre dos, cinco. pero, pero, ¿qué ocurre? ¿Qué es la misma? Anda, le estábamos dando al profe realmente, creíamos que dábamos tres y solo damos dos, porque esta es la misma. Ahí nos podía haber recortado unos puntitos de la valoración. Menos mal, que gracias a nuestra manía de simplificar, nos hemos dado cuenta que esta era igual que la primera. Luego decimos, no, 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 que esta es repé, no podemos poner la misma, ¿eh? Ah, pues entonces, como aquí teníamos el siete, el ocho y el nueve, cojamos el nueve, y entonces cogemos el nueve décimos, que ya es irreducible, y no será igual que ninguna de las dos anteriores. Oye, hemos cumplido ya con lo que nos pedían, son tres fracciones entre tres quintos y uno. Es evidente, y lo habrás podido deducir, que lo mismo que estas tres hay otras infinitas, infinitas fracciones comprendidas entre el tres quintos y el uno. Y con esto, Betania, pues ya solo darte las gracias por haber provocado que hiciéramos este vídeo y que sirva, pues no solamente a ti, sino a todas las personas que tengan a bien verlo. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!